what's up freestyleros y freestyleras es 31 de diciembre tú si estás viendo esto en youtube ya es un poco más tarde pero vamos a reaccionar ahora mismo y analizar en detalle al de toque mecha de la jornada 5 de fms argentina 2020 así que nada prepárate abróchate fuerte los pantalones la falda o lo que lleves puesto y si vas desnudo mucho mejor y sobre todo deja un like suscríbete y activa la campani no bienvenido enfrentaste contra los dioses lo hago bien y en esto siempre soy sincero si hablamos de los dioses yo soy el primero por lo menos en argentina en adelante no me pongan más un farsante no me pongan más otro comediante que lo hago reventar contra el parlante dame dame más este novato si quiero lo prendo en la flama con el plato yo no soy un puto novato si quiero agarro tus cordones y te lo desato primer paso es un fraude me miente como un puto alcalde el de to lo hace bien y en esto lo hace bien revienta silencio del inocente y ahí lo representa para allá en esto lo sé a este puto carada al papá yo me lo hago puré lo hago bien y en esto sí que me lo sé no hablo de el puré porque soy un chef se entiende como lo hago es pereza es un antiguo ganarles muy fácil y lo mato y lo saco rap y pago gano esto lo que hago es muy momento es que esta aplicación es una mierda adiós tres días después como una mujer porque hacerlo puedo lo hago venir solo con los dedos hermano yo sé que lo hago y te paso este guachín solo es chomazo me quiere ganar te reviento el naso vos sos una madera y yo cierro este caso a los martillazos te cabe balazo vos sos un guachín careta esta solo la van a entender los que me representan y si te salta el piola con el arma y te llegó el gan zeta esa fue mortal brother este gil a mí no me jode piensa que me gana el brother si se trata de poner huevos soy ballena tengo siete corazones esto ya está viejo para hacerme gestos te parece honesto eso es lo que pasa porque el rap tiene muchas estructuras la arena del reloj del tiempo se puso dura bueno de momento en esta primera ronda he visto a mecha bastante superior la verdad muy superior pero sobre todo porque deto es como que siempre tiraba dos barras que estaban bastante bien con la temática pero las otras dos caían en la nada un poco no es como que como que no terminaba de todo de de cerrar cuatro barras enteras con con potencia sino que le salían dos pero las otras dos y mecha sin tampoco hacer un easy mode muy extraordinario porque no ha sido un gran easy mode para nada pues le ha sacado muchísima ventaja no por cierto a toda la gente que está ahora en plan wild de toque que hace que subnormal sea de verdad de verdad todo la gente del circuito que conocemos a gastón alias de toque sabemos que cuando se pone en este plan cuando hace esto lo hace únicamente pero literal e únicamente para motivarse y es puro teatro es show cien por cien o sea de hecho al deto yo esa una de las pocas personas del mundo del freestyle al que le dejaría encararme muy salvajemente en este plan porque sé que en su caso forma cien por cien parte de su personaje al deto dejaría que me pegara un empujón en una batalla yo le dejaría que no digo que esté justificado que esté al límite del reglamento que se pueda penalizar de alguna manera lo puedo entender pero también hay que entender que en la justamente en la situación real de lo que pasa en esa batalla mecha todo el rato se está tomando lo que hace de toque como el show que es me explico o sea no hay un punto en el que mecha pierda el control de que deto haga eso como parte del show o sea a mecha de hecho le motiva que deto haga eso me explico en este caso particular que no quiere decir que haya otras batallas en las que pueden haber contactos que se salen de que se salen de contexto y que son un problema pero justamente en este caso concreto yo mientras veía la batalla cien por cien era consciente desde el principio hasta el final de la batalla que los dos se lo estaban pasando en grande y que el deto estaba jugando a un juego que es muy del deto no que es de motivarse mediante como no no es que te tengo que odiar porque el deto como en realidad lleva tantísimos años no tiene ningún motivo para motivarse ante un mecha que seguramente le lo debe admirar un montón y de pensar joder qué guay no que haya gente con tanto talento y tanto futuro en argentina entonces él tiene como que enfocarlo de alguna manera psicológicamente para enfrentar a mecha y por eso se pone en esa tesitura pero en ningún caso creo que en esta batalla en concreto que hay otras batallas en las que sí que ha habido cosas feas esta batalla en concreto creo que era una mera cuestión motivacional y que los dos lo entendieron desde el principio y que los dos sabían a lo que estaban jugando desde el principio con lo cual a mí en ningún momento me incomodó me molestó o me pareció tal de hecho creo que misionero les dejó mucho más contacto de lo que dejaría normalmente porque él sabía también perfectamente lo que estaba pasando que era puro show te lo damos en tres dos uno a mí no me corras con esa de la agresividad que vos sos su gimnasio pero le falta elasticidad es la típica de la mínima vos sos el menos y si quiero te doblo el más vos no das a mí me que desganar sos un profesor malo no me sabes entrenar un manejo yo sé que soy bueno yo soy el mejor y me chupa un huevo que seas el primero porque vas a salir último no sirve sin la gente sos dependiente del público guachín yo te lo explico y si se habla de poner pelota la tengo más grande que kiko este guachín es como un viaje perfecto que por viejo te hagan un homenaje pero su rima no son expertas no sos una leyenda viva vas a hacerlo estando muerta este hace rap no es américa pero su punchline no es real me quiere ganar no sabe nada de rap hoy me siento will smith busco mi felicidad nega este no entiende mis maneras él tiene ganarme pero va a quedar afuera él tiene la llanta yo tengo la suela hoy te mando al cielo cuando escupo mi crema y estamos todos listos qué onda qué onda y te lo damos entre en esto no es mucho hice mucho por el país y me da orgullo y sabes que siempre siempre me renuevo y hay que reinventar a los nuevos porque si no no me voy a ir yo puedo quedarme muy pelado antes de venir y yo puedo quedarme muy pelado antes de descubrir que tenemos un intento de gasir lo dejo siempre a la espera te dije gasir el guachineso quisiera pero para entender lo que puedo suponer tiene muy nueva la llanta porque nunca fue a correr lo hago bien y el dedo mejora te creías muy polenta que mierda te está pasando ahora el dedo lo hace bien y normal que hago cicatrices a italia no fui porque no me voy a ir yo creo que si quiero yo te congelo me voy hasta ushuaia y hago crack en el cuello veo el hielo y hago crack hay un testello y en el domingo te paso por los huevos de mi bello o por los besos de mi huevo si lo deje y dije al revés perdés te rompo hasta luego y lo si quiero lo acribillo quiere seguirme en la carrera ya se fracturó el tobillo ok vale gracias jaime otra vez otra vez un poco más de lo mismo en ninguno de los dos creo que ha sido espectacular en la ronda pero el dedo falla más el dedo falla más pero bueno bastante o sea le argumentalmente de momento no hay ningún vencedor sí que es verdad que en puntos de formato creo que está ganando mecha claramente pero creo que en cuanto a la narrativa de la batalla de momento me está gustando mucho el enfoque que le da el dedo a la narrativa de con un nueva promesa contra viejo ya sabiejo contra veterano me mola a veces cuando hacéis estas preguntas porque siento que han pasado dos mil años mancuex me pregunta capo nunca pensaste en competir competí desde 2008 hasta 2013 o sea he competido muchísimos años esta es la generación que degenera el rap en la opción yo siempre tengo este mérito se piensan que el rap agarrar palabras y ser técnico tratar de usar todo el ingenio para la generación que no tiene que no sabe explicar otra cosa que vienen y tiran técnicas muy hermosas a mí me los paso por las pelotas a vos a tu crew a tu cara de idiota lo hago bien y el dedo siempre da la nota y esta generación en el freestyle ya está rota es una puta pija este guacho normal que a mí no me exija en esto lo hago bien y el todo es acerva y esta generación con el freestyle se fue a la mierda podría resaltar que rapeo épico o que antes que vos soy el triple de técnico pero no te saco el mérito eras bueno en tu generación pero en la mía sos genérico la cara de sony la cara de sony detrás la cara de sony detrás me ha encantado mira la cara de sony en mi generación sos genérico mira 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 la cara de sony pero se arregló muy rápido regeneración ¡Ok! ¡Ohhh! ¡Dios! No, ya la he cagao, ¿no? Ya la he cagao. Ya he hecho la mía de cambiar todo por tonto. Vale. ¡Buf! 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 No, no, espectacular esta temática, ¿eh? Espectacular esta temática, pero espectacular. O sea, una locura, ¿eh? Una locura. Es tan fácil resaltar mis habilidades y demostrarle todo lo que al viejo no le sale. Lo único que hiciste fue recorrer ciudades. Yo nuevo like mesías, logré dividir mares. Yo tengo todo lo que te falta. Capacidad, flow, dos pulmones en alta. Vos solamente acotás en la última barra. Literalmente sos un MC de cuarta. La puta que te parió. ¿Cuál cual cualidad tenés, loro? Hacerte el choro, hacerte el malo, creerte el mejor de todos. De todo que pierde contra mí y te cambio el apodo. Sos el loro pedico. ¿Qué se lo explico? Que de dos trampadas me no voy a romper el pico. Yo quería hablar de su rap. Me pidieron cualidades después del punchline. Pregunto cuál. Mala temática. Con esto quiere que contribuya. Cualidades, no puedo ver la suya. Normal que en esto yo le digo aleluya. La cualidad de mi generación darle vida a la tuya. Si no, no existiría. Y esas cualidades que son una porquería. Estudiar la temática. Seguir la melodía. Sumar todo el puntito. Regalar todos los días. No te cabe. Y ya se sabe. Que estos guachines buscan esa puerta y no tienen la llave. En esto puedo ser sincero. Mi cualidad es quedarme pelado. Y la de que teñirse el pelo. Encima. Yo ya le marco el fin. ¿Cuál es su cualidad? Decirme guachín. El deto viene con la rima y siempre lo respaldas. Y hablo de guachín. Tu cualidad en la panza y en la espalda. En cada uno. Tienes uno. Me ha gustado bastante más deto en esta que me echa. Bastante, bastante más. En esta temática, la verdad. Tres, dos, uno. Yo no soy ningún mudo. Pero de este pibe, algo dudo. Que es sencillo el brillo que le saco. Pero en realidad se va rápido como estornudo. Y no le saco más brillo. Es sencillo. Vos tenés conmigo. Te querés poner más que pillo. Hace un rato vos me hablaste de las balas. Al jala no fuiste. Entonces bala no viste. Sencillo. Casi, amigo. Te gano sin ritmo. Solo por tener diez veces más que vos estilo. Te quedaste mudo por dolor de garganta, amigo. Así que dudo que seas negativo. Lo que hago es así. Vos triste. El brillo con el tiempo lo perdiste. Y esto es como el tenis. Raquetazo te comiste. Te gané sencillo en el partido de single. No entiendo lo que dice. Pero si empiezo a rimar le dejo cicatrices. En esto el neto es normal que es grime. Si va a tirar yo dudo que me lastime. Porque para rimar te quedas mudo. Si querés te doy un empujón y te ayudo. En esto vos sos muy malo. Si pierdo el brillo vení por casa y lustrar. Ay, casi deja de trabarte, bestia. Se nota que seguir los formatos te cuestan. Si me charrapeas se mudan las apuestas. Deto no clava. Dúdate de la cesta. No me gano el guachín. Solo si saco free. ¿Me hace cara? ¿Me hace cara este skill? Lo siento. Me echas una bestia. Y no existen tantas dudas para tanta respuesta. Vaya tanta respuesta en este escenario. Si a estos pelotudos yo los quiebro a Darío. Aparte en esto destaco. Si saco el taco en la cabeza le doy y de acá lo saco. El deto lo hace bien sos mocho. Yo saco el taco. Le pego y te clavo la bola 8. Al final el deto se esmera. Y en este escenario vos metes la 8. Pero en la primera. Casi, pero sos malo. Novato, te parto, te saco. Si fuelle gallego serías toshaco. Hoy te como como mexicano a los tacos. Quería sacar el saco. Seco quedaste, papo. No me vas a sacar. No te me hagas tanto el guapo. Si es guachín en el ritmo. Yo a diario demuestro porque tengo el puesto en el hip hop. No me como el escenario porque es canibalismo. Es canibalismo, se come el escenario. Tu amigo te aplaude, altos ovarios. Lo hago bien y en esto que generación. De rimas que yo le meto en el montón. Pero el de tu voz con esta te cabió. Sí. El mecha en el diario nunca salió. ¡Gale! Lo hago bien y hay carcajadas por decir puteadas. En el escenario no dicen nada. Y vos te haces el choro y tampoco lográs nada. Así que ja, ja, te me río en la cara. Vos sos como un saco de té, novato. ¿Por qué te vanto? Y en un raco te saco. ¡Ay! ¡Gale! Porque ya perdiste el gusto. Lo siento, guachín. Hoy se muere del susto. ¿Querés matar a la bestia del escenario? Le dejo tantos traumas a la quinceañera del de otro diario. ¡Bien! Aquí no me han gustado especialmente ninguno de los dos, la verdad, en esta ronda. El principio de mecha igual un poco más. Pero no me han gustado mucho ninguno de los dos en esta ronda. El asunto es tu problema, nega. Sí, aplaudí, yo por vos lo siento. El teto ya no es rapero, ahora es un mudo, vive haciendo gestos. El teto ya no es rapero, ahora es un mudo y lo hace por esto. Me querés joder a mí, perdés contra el nuevo, deja de poner pretexto. Teto sos viejo, enténdelo. Y no te digo por tu edad, ni tampoco por tu pelo. Es porque vos lo querés ser para enfrentarte a los abuelos. Me dijiste casi, pero tu rap es muy triste. Te hace falta el breakdance, podés competirle al Inver. En lo de falso, en lo de malo, en lo de que hace tiempo, puta, tendrías que estar retirado. Tu rap es una peste y hago que te cueste llegar de a donde llegaste por viejo de ojos celeste. Que te pensás tarado, me hace gestos el hermano, este tipo es muy malo. Y yo le digo que es muy fácil, le gano tranqui, te viene bien lo del actor, puta, ganás batalla solo por actin. Ay, soy el teto, no me sale a contar, te tengo que hacer gestos, te tengo que bailar. ¿Sabés qué pasa, puta? No me podés sacar. Y Guita también bailaba y se comió más de un penalti. ¡Tieeeempo! Y ahora sí. ¿Sabés de toque ahora? De toque, es la última del año, baby. En 3, 2, 1, tiempo. Le puedo soltar las rimas a estos fans Que se sienten polenta, se creen sultanes Me dicen viejo, me dicen viejo estos fans Viejo es el viento y sigue habiendo huracanes Y vos para dónde te vas, guayín, tómate el agua, tómate el traguito tranquilo y recapacita Porque en realidad yo ya con tu edad ni rapeaba, pero tenía mucha más sinceridad Y que me dice, yo ni le paro Me dice que yo gané campeonatos por los ojos claros El detto le tiene a este Gil que explicar Que en la plaza me miraban y en la blanco no va a rapear Y yo rapeaba igual, y yo rapeaba igual Me puedo trabar igual, soltar la rima más singular Los nuevos se creen buenos porque yo los elimino Es muy fácil llegar cuando está muy claro el camino Pero en esto si quiero lo piso Ahí está la baldosa porque alguien la hizo En esto si yo quiero no me excuso Alguien hizo la baldosa y también alguien ahí la puso Claro que me voy del tiempo Es que no estoy rimando como un bobo todo el tiempo Es que en esto el detto no es suicida Y si vos te vas de esta liga ya no tenés vida TIEMPO Ok Un poco menos de esto Flow menos un poco de eso Vale, vamos a expresar los sentimientos Mucha menos ventaja en estas rondas por parte de The Toke Que en las rondas de Easy Heart En los libres mucho mejor ¿Vos qué estás en tu casa, bro? ¿Qué estás en tu casa, bro? ¿Qué estás en tu casa, bro? En 3, 2, 1, tiempo Te precaría tantas cosas, che puto novato Por ejemplo, te cagan con el contrato En esto yo me vuelvo loco Inclusive te podría decir que te pagan poco Ay, ay no, por ahí me echan de la liga Yo soy rapero, no me importa, niga En esto yo si quiero deambulo A este boludo Encima que le pego lo ayudo Lo hago bien y sos farsante ¿Qué mierda va a decirme a mí? Este es contrincante Yo me voy de la liga el próximo año Y vos seguís acá de hacerlo contemporáneo En esto el detto llega Primera y segunda temporada A ver si la cuarta igual les pega A ver si el público los mira igual Y ahí vas a decir que traigan a los viejos al final Porque se quieren rematar En esto contra mí no te podés comparar En esto yo si quiero represento Te maneja un boludo que maneja otro acento Y no es irilo, si querés admitilo Si no vos agarrá, anda y cómprate un kilo Pero yo no soy un farsante Yo no le tiro al Siri Son tus otros representantes ¡Cacho de bobo! Otra vez muy bien de esto aquí Muy bien, muy serio Muy sólido Se picó Y se picó Y te lo damos en 3, 2, 1 Le voy a ganar tranquilo Porque de flow este viejo es un trucho Dice boludeces que hace tiempo las escucho Se apaga como un pucho Que a mí me pagan poco Loco, qué lástima A vos te pegan mucho La baldosa alguien la construyó Sabes que me hace acordar A tu estilo y a tu flow Porque el tiempo la oxidó Mucha gente la pisó Y yo vengo pa' limpiarlo Me siento un restaurador ¡Ay! Hago que lo viejo se vuelva mejor Y decís que alguien maneja mi asiento A mí no me maneja nadie más que mí Y manejo tan perfecto Que soy Need for Speed Digo, Rimo Hermano, sé que te elimino Idiota Vieron lo que hace y cómo coloca Él me hace muchos gestos Y se cree madafoca Acostúmbrate a la mano Porque hoy te rompo la boca ¡Oh, shit, baby! Sí, sí, dale, animate Hablo líricamente No te hablo de un combate Igual pará Porque tu puño nunca se ensucia Si me pegás No sería tu primer denuncia Pancho Vos decís que no banco tanto O que no me lo aguanto Que me pagan por el banco Hay muchos que rapean como fiera Y este es tu último año Te vas a ir Quieras o no quieras ¡Tiempo! Se viene Round Deluxe A ver cómo O sea, claro A ver cómo me está yendo a mí La batalla ahora mismo Buf, claro Es que le saca mucha ventaja ya Es que para una réplica Le saca una barbaridad Es súper cómica La ironía de alguien Que hace tiempo rapea Y que lo respeto Porque siempre fuiste agresivo Porque tu rap siempre fue Medianamente completo Y hace años era atractivo Pero Que te quejes de que los nuevos Rapeamos piola Y tenemos estilo No es amar a tu deporte Maradona En ese quejó El día que Messi había nacido Ok No me quejo de los nuevos Ni siquiera de los novatos Pero digo que me da un poco de pena Que sean tan estudiosos del formato Vale Pero bueno, 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 bueno Hay que entenderlo Eso es suficiente Cuando no tenés pelotas Tenés que ser obediente Che Solamente sabe que soy estudioso en el formato Te felicito Todos lo escucharon Pero ¿alguna vez compartiste un cypher conmigo y decís eso? No Así que me parece raro Te invitaría tranquilamente Che Poné un beat Y lo rapeamos Si después del evento no cobraras y te tomaras el palo Sí, sí, sí En esto Las rimas que decís realmente me halagan Porque A mí me llama un español Yo vengo, abuelo mío Y me pagan Dice que no compartí un cypher con él Es verdad, bro Eso no Pero estoy un par de años con el núcleo Con el lobby Con el CNO Dale Perfecto Actores Fuá, fuá, guacho Compartió con los reales Y yo lo banco Porque ellos rapean de siempre Pero por más que compartas con Nostradamus No te hace clarividente O sea ¿Cómo puede saber que yo soy malo en freestyle Si conmigo nunca se tiró un freestyle Está viendo un pincel roto Y subestimando al artista No subestimo al artista La concha de tu hermana Me alcanza con escucharte decir las pelotudeces Cada fin de semana Y que no soy Nostradamus No lo sé, bro Hay que ver quién invierte En algo donde alguien, nadie ganó No La gritan, pero no Es que no ha dicho nada, ¿no? Nostradamus No lo sé, bro Hay que ver quién invierte En algo donde alguien, nadie ganó Donde alguien En algo donde alguien, nadie ganó O sea, será en algo donde nadie ganó, ¿no? El alguien sobra, ¿no? Claro O sea, vale Si entiendo el concepto En plan No soy Nostradamus Pero ojo Que yo invertí mi tiempo en el freestyle Cuando nadie ganaba nada Vale, ok, va Va Aunque Como el concepto es muy bonito O sea, como respuesta está muy bien Aunque la ejecución sea bastante mala Le pondremos un 1 Pero es que realmente Creo que está tan mal ejecutada Que me estropea digerir la rima ¿Sabes? O sea O sea No la he entendido Por lo mal ejecutada que estaba ¿Me explico? Y se lo damos en 3 2 1 Lo que vos construiste Yo lo destruyo Te gano con punchline Y también si fluyo Me escucha una vez por semana Yo rapeo una vez por mes Y me ves en tu casa Tema tuyo No te veo tanto en mi casa Es que estás en la FMS Y eso es lo que pasa Aparte Yo sé que le cabe El año que viene Me hago mi propia liga Y te veo en la llave Deja de trabarte Por favor Te lo pido Sos malo Y no me interesa Que te hagas el agresivo Sabes que es lo que te hace mal Al cerebro amigo Que estés hace tanto Y compartas asiento conmigo No comparto asiento con vos Antes estaba el Dani El Replica El Woz En realidad Compañero No pasa nada Desde que llegaron ustedes Esto se volvió alta cagada Antes estaba el Dani El Replica El Woz Había mucha gente Que rapeaba en modo Dios Pero ahora acostumbrate Puta Porque estoy yo Y voy a seguir estando Cuando te vaya vos Claro Vos estás Pero cacho de toy Donde se llena de giles Yo llego y me voy Lo hago bien Y en esto es desde el comienzo Y aunque hubiera salido primero Me la chupa el descenso Bien ahí Te felicito Llega y se va la fecha Le toque con quien le toque O si le gana el mecha Los que les gusta el rap El tiempo lo aprovechan No es mi culpa Si venís con los giles Los giles te echan Los giles me echan Pedazo de mocho Aproveché el tiempo Desde el 2008 En esto lo hago bien Es un gol Este mira el sol Estaba en Dino y Locho Con el LOL Ay Dios Te podés dejar de trabar Otra vez perdón Pero te lo voy a cuestionar El que andaba el gol Lo tenía que gritar Estamos en 2020 Y te juega mal el VAR Ay Me juega mal el VAR Acá está el viejo Que viene a molestar Pero ya empiezan Con los llantos Arranca en 2008 2020 ¿Sabés cómo aguanté tanto? Ay ¿Cómo aguantaste tanto? No sé Pero hoy no lo estás aguantando Por lo que puedo ver Estás en 2020 Lo siento Te vas a acostumbrar Para verme Hasta el 2200 No A vos no te veo más Terminan a liga Y te saludo Capaz Aparte Para ser sincero No me voy a acordar de vos Topo vos No sos rapero Perfecto Él no se va a acordar De los raperos Lo entiendo Me parece completo El que se olvida De sus ex amigos No merece respeto Abandona el rap Y continúa con tu vida De cheto Ay Verá una cosa Que me fijo ¿Sos mi amigo? ¿Quién te lo dijo? Ah ¿Qué qué? ¿Te lo dijo el clan O el stuart? No sos mi amigo No te creas De la rúa Sí Yo no me creo De la rúa Hermano Pero vos no sos Pa' tanto Porque hoy salís volando Hijo de puta Que no soy tu amigo Si te gano Algún día vas a ver Que vas a necesitar mano Mirá Puedo llegar A necesitar un hermano Y sabés a quién Se lo pido a un hermano No a tu mano Pedazo de gusano Que si me pongo a freestyler Te dejo insano Tiempo Tres Dos Uno Claro Aquí hubo la réplica Pero claro A mí aquí Ni de coña Me sale réplica Resultados Claro 65 Es que me sale De 30 puntos Tío Me sale De 30 puntos 29 Perdón 29 Claro A mí me sale De 29 puntos Es que me sale Una paliza Me sale Una paliza Bastante notoria Que sí que es verdad Que desde la parte De minutos Hasta el final Ha estado muchísimo Más igualada Pero es que creo que en las primeras rondas La diferencia era notoria La verdad En las primeras Creo que era notoria Se arranca ¿Se arranca todo el toque? Se lo damos en Tres Dos Uno Dale Esto no es por la estética Tampoco por la métrica Un punto viejo Te sacó réplica En esto lo hago bien Y sigue Lo congelo Ahora sé marioneta Y pintaste el pelo Sí Yo me pinto el pelo Pero claro pana Hoy a vos te pinto la pelada De cagarte la patada No me sacaste réplica Viejo malo No me la sacaste vos Me la sacaron tres jurados Me la sacaron tres jurados Es el asunto Ven y cagame a patada Y si lo haces Te regalo los puntos Aprovecho Muchos hablan por a boca Después no le da el pecho No pero para No terminó pajero Primero te gano los puntos bien Y después te pateo Así de fácil Sos un idiota De tanto patearte puntos Te descoso la pelota No creo que descosas nada Camarada Lo veo por tu cara Vos no haces nada Aparte El deto no es heel Y si vos me vas a patear Te comes un skill Pará, pará Hoy te gano la batalla Canalla Tu cara es muy fea Pero por eso no raya Que yo no hago nada Me dijo el canalla Michael Phelps También nada Y ganó más de 10 medallas Me dice feo Este fan Si quiero yo Vengo y le explico el plan Me dijo feo Este fan Mirá la cara Parece el malo De los Space Jam Sí Parezco el malo De los Space Jam Porque el deto es muy petiso Y no lo dejo encestar Este es un idiota Y se piensa que me la cota No me roba los poderes Y me toca las pelotas Esto si quieres Ya ves como muere Te robo los poderes Saben lo que quieres Aparte el deto lo aplica Que pelota Gato de mierda Ahí hay canica No me querés ganar Pero yo te lo explico ¿Qué pasó viejito? Hoy te sentís chico Sos un lulitún Estás perdiendo el partido No podés ganarme Ni con Jordan en tu equipo Jordan en mi equipo Si quiero lo juego Lo veo bien Te paso por mis juegos Te lo explico bro Estoy buscando a Jordan Creo que soy yo Para este rap No dio un pite Quiere ganarme Y no compite Yo no pisé la raya No me contaron El punto a la ipipe Pero todos saben Que merezco el triple Yo no pisé la raya ¡Tiempo! Fuerte aplauso para los dos Muchachos Por esta batalla Increíble el día de hoy Damos y caballeros Y nada Y esta me vuelve a parecer Demecha Esta me vuelve a parecer Demecha Me vuelve a parecer Clara Demecha La verdad Dos Uno Réplica Al deto le peino el hopo Piensa que me gana Y no es tan loco Quedaste feo Tu cirujano plástico Fue un copo Estás perdiendo la carrera Por la falla de sus votos Por la falla de sus votos Dice que me peina el hopo Que hopo Que hopo Dice que me peina el hopo No tengo Debe ser el del choto O que te pateo el orto Mientras mostraste uno Me descuidaste el otro Ya Puta te apagué el foco Ves que entro y fresco Te desco loco En esto si quiero Te pego al compás Vos no rimás Me parece Voy al ras Si querés seguir compás Dice que me pega Descuidado y por atrás Sí Descuidado y por atrás Como vos Los gestos Que le haces A todo con quien rapeas Decirme a mí Que no rapeo Brother Es como decirle al zone Que no pone bitones Escuchame Me parece Estás poniendo un pretexto Alguien tan malo Te gana con un gesto Ah Ya se distrae Me parece que el buen rapero Acá se me cae Para pero yo Tu rap me lo fumó Lo que dividís Puta yo lo fumo Tenés muchos gestos Eso te lo juro Y yo soy mejor Te gano solo con uno Ah Me ganas solo con uno Agarro el dedo Lo corto y me lo fumo En esto Este es Basofia Preguntale en el barrio Fumamos dedo de momia Fuma dedo de momia Pero bueno Sos un tranza Hijo de puta Te cansás de cortar dedos Sabés qué pasa Te no te soporto ¿Quieres cortarme dedos? Cortalo y métetelo en el orto Tranza será tu viejo El que vende falopa Igual que vos Los putos de tu tropa El de tu acá No dice arroba Y este gato Se hace el piola Pero a mí me la soba ¿Quién te la va a sobar broda? Vos vas a ser el que después de esto Me vas a acariciar la joroba Sabés qué pasa puta Que no te tengo miedo Porque yo gano Pierda No te pego El de tu viene bien Con la rima en respalda A esta puta Ya le puse la falda De tu joroba Me habla de la falda Creo que tiene Un clan en la espalda ¡Tiempo! Tres Dos Y aquí Sí que me parece Réplica O incluso O incluso de toque En realidad Porque si A ver claro No es que no le puedes poner Es que no le puedes poner Puesta en escena Por hacer lo que hace Pero Argumentalmente Este round Para mí es de de toque O sea Este round Argumentalmente Es de de toque Pero bueno Lo dejaremos así Me echa con mínima ventaja Pero para mí Este es más empate Este es más empate Yo creo que El contacto físico Lo penalizó Pero que De verdad os lo digo O sea Los que Los que No sepáis Que de toque Aquí está haciendo Puro show No le conocéis O sea En ningún momento Ha ido en serio Todo eso O sea En ningún momento Ha Ha sido Ha sido De verdad Sí que sí Hopo 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 Conchoto Y es un 2 Y es un 2 La rima Ha sido hiriente La rima Ha sido hiriente Parecía que se le iba a caer Y ha sido bastante hiriente Lo siento mucho O sea No No es No es una cuestión de Capo Es que ha Rimado Ha rimado Hopo Lo siento Lo siento Amigos Lo siento De verdad De corazón Lo siento Pero te jodes Hecho ¡Suscríbete al canal!